La meta de cualquier inversor es crecer financieramente y poder ganar dinero. Para lograr esto, debes comprar barato y vender caro. Ahora bien, identificar el precio justo de Decentraland no es tarea fácil, porque se trata de un activo muy nuevo para la mayoría de los inversores. Sin embargo, sabemos que el sentimiento y las condiciones macroeconómicas juegan un rol fundamental. Decentraland es un activo especulativo, por ende, trataremos en este breve análisis determinar cuál podría ser su precio en un futuro. Me gustaría que antes que vieras nuestro análisis, nos dejaras en los comentarios aquí abajo a qué precios crees que puede llegar Decentraland para finales del año 2023, 2025 y 2030. Me encantaría saber tu opinión, así que por favor no te olvides de comentar. Decentraland en estos momentos se ubica en la posición 47 del CoinMarketCap, con una capitalización de mercado de aproximadamente unos 1.129 millones de dólares. Esto ha hecho que el precio de Decentraland cotice a 0.6 dólares por moneda, teniendo en cuenta que el 84% del suministro de monedas de Decentraland ya están en circulación. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras quiere decir que del total de monedas que pueden existir solo el 84% está en el mercado. El otro 16% se emitirá en los próximos años lo que creará una oferta mayor de monedas. Por ende, si la demanda no acompaña el precio podría caer. Aunque sinceramente no sería lo que nosotros esperaríamos ya que estamos en un mercado muy nuevo y en pleno desarrollo. Esto quiere decir que somos todavía muy pocos los que invertimos en criptomonedas, aunque pensemos que somos muchos. Los precios que veremos en un futuro sin duda alguna pueden ser de lo más deprometedores. Decentraland es una criptomoneda que se ha hecho muy conocida por todos los inversores, incluso varios de ellos institucionales, pequeños fondos de inversión, entre otros, que han logrado que cada 24 horas se comercie un volumen increíble de al menos 100 millones de dólares en el mercado. Esto quiere decir que, entre todos los compradores y vendedores de Decentraland, ese es el dinero que se está moviendo activamente en el mercado cada 24 horas. Es una cifra de lo más deprometedora y no contempla los días en que la criptomoneda está subiendo mucho. Este volumen de 100 millones de dólares se hace en días normales que inclusive el precio no varía demasiado. Encontramos en datos de CoinMarketCap que Decentraland fue una moneda que nació en el año 2017 y pese a ser un activo realmente muy nuevo, ya ha escalado a niveles de precio impresionantes, que ha enamorado a sus inversores. Para que te des una idea, en sus inicios, cada moneda de Decentraland costaba tan solo 0.02 dólares y aunque para ese momento no había tantos inversores en el mercado de criptomonedas, rápidamente logró subir a 0.2 dólares cuatro meses después. Varios años han pasado para que Decentraland haya logrado ser de las mejores criptomonedas en el mercado. Eso ha traído a una cantidad de fans increíbles al proyecto, que han visto crecer no solo el proyecto sino también el precio a la cual cotiza en mercados internacionales. Entre los mejores datos, puedo contarte que Decentraland ya ha tocado en su nivel histórico de precio más alto, los 5.15 dólares en noviembre del año 2021, solo cuatro años después de su creación. Este aumento ha dejado a muchos inversores millonarios, ya que como se comentó en un inicio, esta fue una criptomoneda que nació con un precio de 0.02 dólares y que cuatro años más tarde ya logró manejar un precio de 5.15 dólares. Esto en muy poco tiempo fue un incremento de más de 257 veces su precio. Para ponerlo en perspectiva, podemos decir que una inversión de 100 dólares en Decentraland en sus inicios te habría representado un retorno de 25.000 dólares solo cuatro años más tarde. Ese es el poderío de las criptomonedas al día de hoy, siendo Decentraland una de las más potenciales. Una inversión de 1.000 dólares en los inicios de Decentraland, en 2021 eras capaz de ya tener casi 260.000 dólares. Son cifras realmente muy impresionantes. Ahora bien, para que cualquier activo suba de precio necesita tener demanda, gente dispuesta a comprarlo, bien sea porque lo vean como una buena inversión, una buena cobertura contra la inflación, o que lo compren para especular, porque piensen que el precio pueda ser mayor en un futuro. Ese aumento de la demanda depende de dos cosas, gente y liquidez. La gente se une gracias a la codicia. Si las personas piensan que el precio subirá, compran. Y esas mismas compras son las que suben el precio. En el fondo, se trata de una profecía autocumplida. Hemos estado investigando en diferentes portales y escuchando las predicciones de otros expertos para los años venideros para Decentraland, y debo decir que son bastante optimistas con su nivel de precio. En el sitio web digital CoinPrice fue donde encontramos los datos de predicción menos alcistas. Y con todo y eso reflejan ganancias sustanciales para los inversores de Decentraland. Según los datos que nos muestran, para el 2023 Decentraland podría estar cotizando a un precio máximo de 0.65 dólares. Esto no sería un incremento sustancial del precio. Teniendo en cuenta que el precio actual de este activo, en el momento que estamos realizando este video, es de tan solo 0.60 dólares. Para el 2025, ya lo ubican en un precio bastante superior de 1.02 dólares por moneda, y para el 2030 lo ubican en 2.06 dólares. Como bien les comenté en un inicio, este es de los portales más pesimistas con respecto al precio de Decentraland, y con todo y eso lo ubican a precios muy superiores al actual. Ahora, en definitiva, ¿qué pensamos nosotros? Haciendo varios cálculos con la herramienta de CoinMarketCapoff, que nos muestra exactamente el aumento que podría llegar a tener una criptomoneda. Si tuviese la misma capitalización de mercado que otra, nos podemos dar cuenta que es increíble los niveles a los cuales puede llegar Decentraland. Tengan en cuenta que esta no es una asesoría de inversión, es solo nuestra propia opinión y análisis, ya que los datos son bastante prometedores. Si nos dejamos llevar por esta herramienta de CoinMarketCapoff, que nos ha ayudado mucho en el pasado para determinar precios futuros de varias criptomonedas, nos podemos dar cuenta que tan solo para el año 2023, ya Decentraland podría llegar a tener la capitalización de mercado de Shiba Inu, que es de unos 5,449 millones de dólares, y eso la ubicaría ya de entrada en un precio de 3.23 dólares por cada moneda de Decentraland, siendo un incremento desde los precios actuales de más de 5.3 veces. Para el 2025, lo podríamos equiparar con una capitalización de mercado, similar a la que tiene Solana en estos momentos. Hablamos de una capitalización de mercado de 10.000 millones de dólares, la cual la ubicaría en un precio de 5.59 dólares por cada moneda de Decentraland. Esto siendo un incremento de nueve veces su precio actual, esto puede considerarse una especulación absurda. Pero sinceramente no lo vemos demasiado descabellado para un proyecto como Decentraland. Finalmente, para el 2030 y apoyándonos de todas las métricas de la cadena de bloques, y según lo que piensan varios expertos del proyecto, podríamos estar ubicando a Decentraland a un precio de más de 7.5 dólares por moneda, esto teniendo en cuenta que ya el mercado de criptomonedas para esa época podrá ser mucho más regulado, y esto permitirá la entrada de capitales institucionales fuertes, que harán despegar el precio de todos estos activos. Quisiera que antes de que termine este video, dejes un comentario con tu propio análisis. Comenta por favor aquí en la parte de abajo, ¿a qué precios crees que puede llegar Decentraland? ¿Para finales del año 2023, 2025 y 2030? Esperamos tu respuesta. Gracias por vernos siempre aquí en Monitor BTC, y no olvides suscribirte a nuestro canal con campanita, para que te mantengas informado de todo lo que pasa con Decentraland en el futuro. Gracias. Gracias.